Constitución de 1830 Aquel 18 de julio de 1830, la aurora apuró sus luces para que el mundo supiera que el alma oriental cantaba en una patria de fiesta. Se juntaron las historias, las hazañas y las gestas. La voluntad de los héroes se hizo bastión de leyenda, victoriando clamorosa bajo el sol de la bandera. Ya no serían las tacuaras, pendones de las contiendas, tampoco salió y trabuco para afirmar las ideas, la ley del constituyente para siempre ley primera. Juraban estremecidos, respeto a la magna carta, defensa de los derechos y deberes con la patria, y en sus proclamas libaban las mieles de la esperanza. Todos cantaban, felices por jarak yasaña, hombres, mujeres y niños, en la plaza se abrazaban, gritando con voz de gloria, hermanos, ¡viva la patria! Y cuentan las tradiciones, hijas de la remembranza, que aquel 18 de julio florecieron las gargantas. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias.